Por no ser Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Porten mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Lleguemos un punto medio Cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro Cuando pidas en el suelo Yo te lo hago en el cielo No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo, mina piano piano Es un toma toma, es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquiera es fulano Todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío Pasemos a lo tuyo Porten mis zapatos, deja el orgullo Y para caminar a ese lugar Mientras tanto yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad Para ella Fala pro tu pai que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es usted Si quiere casar yo caso Vamos brincar de amar Somente yo y usted Yo ya lo juro Lo que queremos ir bailar Ya ya